Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros y por querer pasar este ratito de la tarde del miércoles con nosotros. Para los que, por lo que estoy viendo, bueno, no sé más o menos, para los que nunca os hayáis conectado al GoToMeeting, el funcionamiento, como habéis visto, es muy sencillo. De hecho, ya veo que hay varios que os habéis automuteado a vosotros mismos. Si en algún momento, pues ya sabéis, si queréis participar o intervenir en el debate, que por supuesto debería de ser obligatorio porque se trata de que hablemos todos y de que debatamos entre todos y de que si llegamos a alguna conclusión o no haya sido en grupo. Los que estáis muteados solo tenéis que activar el micrófono y si por alguna cuestión no podéis hacerlo porque hay ruido en casa o lo que sea, sabéis que tenéis el chat. Entonces nos escribís en el chat lo que queráis y bien José, bien Julián o bien yo mismo, pues lo iremos leyendo en orden, ¿de acuerdo? Iremos hablando sobre ello. El debate de hoy, la idea del debate, nace un poco de la filosofía del curso de periodismo visual de Blank Paper Escuela Online en el que estamos planteándonos una serie de preguntas, una serie de cuestiones, ya no sobre la técnica y sobre nuestros proyectos y sobre proyectos de fotografía o de periodismo visual en general, sino sobre la ética y sobre todo, sobre el espíritu que como periodistas visuales tenemos y sobre cómo podemos desarrollar y mejorar ese espíritu. Entonces, la idea de hoy es que a través de un trabajo histórico de archivo que es durísimo, reflexionemos en grupo sobre qué papel se ha jugado, qué papel ha jugado el periodista visual hasta este momento de la historia y qué papel estamos jugando nosotros, bien como periodistas visuales, bien como público objetivo del trabajo de los periodistas visuales, respecto a la representación de la violencia a través de las imágenes, sobre su necesariedad o innecesariedad o sobre, pues como he comentado ahora, sobre el espíritu con el que el periodista se acerca a esas situaciones, se las ofrece a un medio de comunicación para que este medio de comunicación las ofrezca a un público general que en la sociedad en la que vivimos hoy en día las consume, casi que en vez de analizarlas o de entenderlas o sentirlas, las consume. Entonces, eso es un poco la pregunta que lanzo ya al principio, antes de comenzar, de a ver las imágenes y que, bueno, mientras estamos viendo el libro de The Without Sanctuary, que vamos a ver ahora en cinco o diez minutos, quiero que todos vayan más o menos pensando en ello y reflexionando sobre una posible respuesta o sobre varias posibles respuestas y, bueno, para los que no, nunca hayáis estado conectados con nosotros, estos somos una familia y ahora a pensar que estáis en familia y que cualquier cosa que queráis decir o que sintáis que queréis decir es bienvenidísima, o sea, no os queréis sin decir nada o sin expresar nada de lo que queráis, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que el debate más que hacia lo político y más que hacia lo crítico con violencia, mi idea y la idea de Sosé y mi idea cuando hemos hablado para preparar esto es que lo dirijamos a algo mucho más pausado y mucho más emocional en el que reflexionemos, pues lo que os he dicho, más sobre el espíritu que sobre la técnica o sobre la profesión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis mi pantalla, chicos? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues entonces empezamos, si queréis, viendo el libro de The Without Sanctuary, ¿de acuerdo? que lo he elegido para que nos sirviese como excusa o como comienzo para desarrollar las cuestiones del debate. Entonces, antes de empezar a ver el libro, pues quería decir, y creo que es mi obligación decir, que es un proyecto muy duro, o sea, es un proyecto durísimo a nivel visual. Las imágenes que vais a ver, pues en general creo que no hay ninguna imagen que os vaya a dejar indiferente y bueno, pues que si en algún momento alguien siente que no, lo voy a pasar, o sea, lo vamos a ver rápido, ¿de acuerdo? Y ya os digo, es una excusa para comenzar, pero si en algún momento alguien siente que, pues bueno, quien por su sensibilidad o en ese momento no quiere como ver las imágenes, pues retiraos un poco de, o sea, va a ser rápido y con que sigáis escuchando no hace falta que prestéis atención a la pantalla, ¿de acuerdo? Dicho esto, he dicho que el trabajo es durísimo, pues primero quiero explicar el por qué he elegido, por qué hemos elegido este proyecto, de acuerdo con la idea de comenzar el debate y qué hay detrás de estas imágenes que tanto José como yo, durante lo que llevamos del curso de periodismo visual, hemos debatido con todos nuestros alumnos sobre lo que hay detrás de estas imágenes que a forma de herencia cultural estamos arrastrando como periodistas visuales hoy en día respecto a la actitud y respecto al espíritu con el que se trabaja en situaciones en las que hay que representar violencia, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo, Without Santuary, es un proyecto que genera la Universidad de Mississippi junto con la Universidad de Louisiana en el año 2009 con la idea de ofrecer en este libro un archivo, una serie de imágenes de archivo visual que las dos facultades llevaban coleccionando y restaurando desde prácticamente los años 20 y los años 30, ¿de acuerdo? Con ayuda de colectivos que han luchado a favor de los derechos sociales de los afroamericanos en Estados Unidos con la idea de ofrecer en el momento en el que políticamente Obama comienza su mandato y comienza su gobierno con la idea de ofrecer una imagen o una respuesta a por qué es tan importante en ese momento de la historia el que un presidente afroamericano llegue al gobierno y qué es lo que no se puede olvidar qué es lo que los americanos como pueblo no deben olvidar respecto al papel que el hombre blanco estadounidense ha jugado en el desarrollo de la vida del afroamericano en Estados Unidos desde que empiezan a llegar al continente, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de valorar las imágenes y a la hora de valorar este proyecto tenéis que tener en cuenta el salto temporal o sea, las imágenes que vamos a ver ahora están tomadas desde los años 15 hasta el año 35 más o menos en todo el sur de Estados Unidos, una zona absolutamente rural con un nivel de analfabetismo prácticamente del 90% y con un nivel de vacío a nivel de justicia, a nivel de poder legislativo, ejecutivo y judicial muy amplio en el que en ese momento de la historia los ciudadanos afroamericanos no eran ciudadanos y no eran considerados como personas entonces, en ese momento en el que estos seres humanos aún no son considerados como personas se carga sobre ellos mediante los linchamientos con un concepto de justicia universal, una violencia desmedida que la sociedad reclame que se fotografíe o que se archive muchas veces por una cuestión periodística, por una cuestión de noticias igual que hoy en día cualquier medio de comunicación puede enviar a cualquier periodista visual a cubrir un evento social determinado y en aquella época los medios de comunicación cuando se enteraban de que iba a ejecutarse un linchamiento público mandaban a sus periodistas a que cubriesen el evento y luego ocurre otro suceso que es quizá con el cual, con el que a través del mismo suceso queremos que comience el debate y es que muchos fotógrafos igual muchos periodistas visuales pero en este caso fotógrafos acudían a estos eventos igual que otros muchos fotógrafos otros muchos periodistas visuales no profesionales acuden a cualquier otro evento social hoy en día para cubrirlo, para fotografiarlo porque querían fotografiarlo y porque disfrutaban de fotografiar el evento social en un momento histórico en el que los ciudadanos afroamericanos no eran considerados personas ni seres humanos sino tenían la misma consideración que un animal y se les aplicaba la misma legislación social que había en ese momento que a un animal que era prácticamente nula ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho voy a pasar las imágenes voy a pasar el libro pues rápido ¿de acuerdo? para que veamos simplemente por las imágenes pensar en que voy a parar quizá en dos o tres imágenes en las que queda patente un poco esto que os estoy contando ahora que no solo el fotógrafo muchas veces va para cubrir el evento sino que está disfrutando de ese evento y que fotografía como la sociedad que está rodeando ese evento está disfrutando también para que reflexionemos hasta qué punto con las imágenes que consumimos hoy en día relacionadas con la violencia bien desde el punto de vista del observador o bien desde el punto de vista del periodista que la realiza disfrutamos si no bien emocionalmente disfrutamos desde el punto de vista de que las consumimos sin rebelarnos hacia ese consumo masivo de la violencia con bueno con múltiples estrategias de las que luego iremos hablando ¿de acuerdo? entonces fijaos simplemente en el en el archivo y fijaos especialmente como no está en las imágenes en las que no solo vemos el no solo vemos los linchamientos no solo vemos lo que está ocurriendo sino que también el fotógrafo fotografía a a los linchadores o a las personas que hay alrededor del linchamiento orgullosos de haber realizado o sea orgullosos de estar en esa situación ¿no? casi como selfies terroríficos muy similares en cuanto a estructura de los que podemos ver hoy en día por ejemplo no sé si habéis visto el secuestro que ha habido en Australia ayer o antes de ayer en el que aparte de todo el problema de violencia y de propaganda respecto al terrorismo islamista que ha generado ya han salido varias noticias en Google en las que bueno y en todos los medios de comunicación en las que toda la gente que pasaba en Australia que pasaba por la zona de la cafetería en la que estaba el cordón policial se ha dedicado a hacerse selfies y a subirlos a Instagram y a subirlos a Twitter con un hashtag sobre el secuestro incluso en el momento en el que las fuerzas especiales entran en la cafetería para pues para finalizar el secuestro o para o para ejecutar o que al final es lo que ha ocurrido para ejecutar a uno al secuestrador entonces al final como podéis ver por ejemplo como en esta imagen en la que no se ve parte del linchamiento como en contra de las otras pero sí que son todas las personas que han acudido a ese linchamiento las que hacen una foto para decir yo estuve aquí que casi es como la idea que hay detrás del concepto del selfie entonces como os he comentado antes ir pensando en cómo podemos extrapolar esta imagen por ejemplo a lo que os estaba comentando ahora de las imágenes de los selfies que se han subido estos días pasados en relación a este secuestro en Australia o a otras situaciones sociales muy parecidas en las que se ha vuelto a generar la misma situación como veis en la imagen de la derecha junto al al cadáver del del joven afroamericano vuelve a haber otra vez otro grupo de personas e incluso en el texto del libro que está reproducido el libro íntegro lo tenéis reproducido en nuestra plataforma de televisión o sea de televisión online abierta ¿de acuerdo? en nuestro canal de Vimeo en el libro se pueden leer algunas de las o sea en el vídeo dentro del libro si he reproducido los textos los podéis leer dentro del vídeo va incrustada la web de este proyecto en el que también podéis leer todos los textos en el que comentan que en esta época de la historia incluso cuando se detenía por supuesto sin ninguna razón y sin ninguna justificación a algún joven afroamericano para proceder a un linchamiento porque decían que había cometido algún delito que nunca se demostraba que había cometido muchas veces esos linchamientos se alargaban en el tiempo o sea se detenían y se esperaba una semana o 15 días porque el alcalde o el serif del pueblo en el que se había producido la detención avisaba a todos los pueblos de alrededor como podéis ver en esta imagen que es la imagen de 3 negros que he elegido para el cartel como definición como la propia definición que pone el fotógrafo a la fotografía que son 3 negros sin siquiera hablar ni de justicia ni de qué es lo que ha ocurrido pues como se estaba diciendo en muchas ocasiones los linchamientos se realizaban días después de la detención para que todas las personas que quisiesen de los pueblos de alrededor pudiesen acudir a modo de fiesta a el evento social en el que se llevan a ejecutar sin ningún tipo de proceso judicial sin ningún tipo de juicio se iba a condenar a muerte a unas personas por un delito que no habían cometido e incluso como podéis ver en la imagen de la derecha muchos de los fotógrafos aficionados que iban a cubrir estos eventos realizaban fotografías para luego venderlas y dentro de los paquetes que ellos vendían como en esta imagen incluso le cortaban el pelo o mechones de pelo a los ajusticiados y los incluían dentro de la imagen o dentro del paquete de venta para comercializarlo con bueno pues para comercializarlo por un precio superior casi como un extra al precio de venta entonces ¿de acuerdo? como podéis ver yo creo que ya hemos visto suficiente o sea suficiente imagen y tenemos suficiente referencia visual como para como para proceder al al debate entonces paso rápidamente las imágenes del libro ¿de acuerdo? y por supuesto como podéis ver por ejemplo en esta imagen de la izquierda no solo eran adultos los que iban a los linchamientos sino que podían ir niños e incluso los niños participaban de ese linchamiento como o sea casi como un juego o sea como podéis ver aquí en la foto a la derecha las niñas que se están riendo están mirando el el cadáver ¿de acuerdo? entonces si queréis lo dejamos hasta aquí ¿de acuerdo? porque yo creo que está siendo suficiente para todos y comenzamos el debate con la pregunta que que os he lanzado de para empezar bueno ¿qué sentís o qué pensáis respecto a lo que a lo que acabamos de ver y ¿qué papel creéis que jugaba en aquel momento el fotógrafo y ¿qué papel creéis que estamos jugando como periodistas visuales actualmente nosotros a la hora de representar esa violencia y si pensáis o sentís que que estamos participando del mismo ejercicio de deshumanización al representarla pues como hoy como los atentados que ocurren como el atentado que ha ocurrido ayer en Pakistán si pensáis que que a la hora de que el telediario que Telecinco o cualquier bueno cualquier cadena de comunicación represente ese atentado de esa forma está participando de la misma forma y con la misma estrategia que estos fotógrafos en los años 20 y 30 que acudían a estos linchamientos y dicho esto se abre el debate Sose hombre hay elementos que son muy parecidos ¿no? hay el fotógrafo y fotografiado suelen tener el mismo tono de piel en aquella situación y hoy también en líneas generales ¿no? si se está haciendo lo mismo o menos no sé no me atrevería decir que sí pero en cierta manera sí yo creo que en esencia sí que estamos haciendo lo mismo ¿no? porque yo creo que es casi es una el juego también habría que incorporar yo creo en el debate el rol del poder es decir al final también hay lo que a mí por ejemplo estas imágenes que me parece fantástico volver a ponerla encima de la mesa creo que o sea que hay una en el libro a la parte trasera hay una frase de John Lewis un diputado que dice que mucha gente hoy a pesar de las evidencias de la imagen como bueno como soporte como registro de que ofrece pura evidencia todavía no cree lo que en aquellos momentos la sociedad americana pudo realizar ¿no? pudo ocurrir y creo que es muy interesante porque aquí se incorpora cuestiones o al menos a mí me abren las puertas para incorporar una serie de cuestiones interesantes a todo esto ¿no? y es el rol que juega el poder al final pues yo creo que en esencia estamos haciendo lo mismo ¿no? es decir con otros con otros recursos con otras herramientas pero pero lo mismo y estas imágenes a mí me recuerdan totalmente a las a pesar de que están más edulcoradas en nuestro en nuestro tiempo hoy no son tan tan duras como como estas imágenes que son durísimas a las imágenes por ejemplo del pueblo de Israel viendo bombardear en la colina a Palestina ¿no? es decir sentados en sus sillas para mí es el mismo tipo de violencia lo que pasa es que sí que es cierto que hoy todo este tipo de violencia tan explícita se trata de de aligerar ¿no? parece que que tiene que entrar en el juego de la democracia que por otro lado pues también convendría incluir esa cuestión también dentro del debate ¿no? es decir yo creo que sumar capas y para poder ir quitándonos y ver que al final en esencia lamentablemente respondemos del mismo modo yo creo que es una cuestión como apuntaba Chose ¿no? creo que es muy interesante ¿no? el hecho de que siempre también ahí estamos siempre los occidentales ¿no? los blanquitos ahí dando dando ese do de pecho ¿no? y creo que ahí sí que por eso es interesante yo creo poner todo esto encima de la mesa ¿no? porque nos hace reflexionar sobre sobre los otros de un modo interesante ¿no? ¿qué opináis chicos? Noé nos acaba de escribir al chat y nos recomienda respecto a este tema y respecto a estéticas de la brutalidad este libro de Stephen Eisman el efecto Abu Ghraib ¿de acuerdo? dice Julián interesante con la mirada y el espectador y y bueno respecto respecto a lo que estamos hablando ¿no? y respecto a lo que está diciendo Noé que le interesa de del del trabajo de lo que acaba de decir Julián de la mirada y el espectador y el papel que estamos haciendo quizá yo creo que también y esto hablábamos ayer de hablamos el lunes de ello en clase ¿te acuerdas José? quizá no se trata tanto de o sea no se trata solo de lo que de lo que hace el periodista o el fotógrafo de lo que hace la persona que está detrás de la cámara sino de lo que de si esas imágenes responden son una oferta y responden a una demanda por parte de por parte del público por parte de la sociedad ¿no? que si ha llegado un momento en el que para legitimar el uso de la violencia se ha utilizado la imagen de la violencia como como transmisor de esa necesaria de que eso sea necesario ¿no? esa necesariedad de la utilización de la guerra y de la utilización de la guerra preventiva y la utilización de la violencia ¿no? entonces quizá eso es algo que también no sé si habéis o si estáis familiarizados con la optogenética o si lo habéis visto alguna vez es una técnica neurológica que se lleva utilizando desde hace un año más o menos un par de años que han diseñado en científicos ingleses con la que a través de a través de unos virus en los que se incorpora un neurotransmisor de forma artificial se pueden inducir dentro del se pueden reabrir o inducir caminos neuronales dentro del cerebro de una persona a la que se infecte con ese virus que se pueden abrir únicamente mediante una respuesta visual de forma primaria hacia un color por ejemplo ya han hecho experimentos con animales en los que introduciéndoles estos receptores y este virus consiguen que cuando el animal ve un color amarillo un color azul ciertos colores su organismo o su cerebro interrumpe el proceso normal al abrirsele un camino neuronal que se ha introducido artificialmente y comienza a funcionar de una forma distinta entonces quizás de una forma menos científica desde el punto de vista de la neurobiología pero sí de la sociología y la psicología a través de ese estímulo visual de la imagen de la violencia ya nos han incorporado un camino neuronal en el que asimilamos que eso es legítimo y que eso es lo normal y entendemos que forma parte del proceso básico del ser humano el que cuando vemos una imagen de las imágenes que podemos cualquier imagen que podemos ver en el diario ya no reflexionamos el proceso normal del cerebro que sería el pensar por qué está sucediendo eso y qué es lo que está ocurriendo detrás para que eso suceda sino que asimilamos o sea abre un nuevo camino en el que entendemos que eso es normal y que parte de parte de nuestro razonamiento lógico desaparece y casi que razonamos de una forma inducida y casi que como como sociedad por vagueza y por pereza y por vergüenza dejamos que ese camino de la legitimidad sea el que se queda abierto y así nos evitamos el tener que reflexionar de hasta qué punto estamos siendo cómplices o partícipes de esa violencia que percibimos representada de forma visual depende del color yo sigo diciendo que depende del color porque por ejemplo yo sí que creo que no sé si tanto que nos han hecho una nueva conexión o que directamente se queman las conexiones es de sensibilidad de la persona o sea de sensibilidad de la persona pero claro o sea la bomba no es lo mismo que reviente 20 personas aquí que en que en pues que en que en que en que engaza digo yo o sea creo que hay una insensibilidad o sea creo que es así pero hacia ciertos tipos de violencia aplicadas en ciertas direcciones sobre ciertos cuerpos pero y que precisamente hace lo contrario que cuando sea cuando sea en otro lado y cuando es aquí es distinta la recepción que cuando es en otro lado creo que con el tema de Breivik por ejemplo cuando 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 los atentados de Oslo automáticamente fueron unos atentados que eran islamistas e incluso habiéndose sabido que sabiéndose que era él tú podías contar treinta o cuarenta veces la palabra islamismo al Qaeda hablando ya del hombre ¿no? no sé creo que no sé si 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 es el musulmán, es el africano, es el asiático. ¿Qué nos querías decir, Lourdes? Hablo, porque no se pueden ir más cámaras web, pero me oís. Ah, porque quitar la mía. No, 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 estoy bien sin cámara, estoy bien. Estamos aquí en un plantel de hombres además tremendo. Una cosa, en realidad. Bueno, eso cumple las estadísticas. Hablaba del cuerpo de dolor, que yo me pregunto, en primer lugar, bueno, el por qué se hace, creo que es un tema, pero como decías Arturo, el por qué lo fotografiamos y lo comunicamos, ¿no? Y el cómo. Entonces me preguntaba yo por qué se fotografiaba en ese momento. Y creo que era, bueno, te lo pregunto, creo que era más por un tema de documento, no sé, bueno, es complejo igual. Pero creo que los objetivos son distintos, ¿no? Que los de hoy en día, al fotografiar y comunicar eso. En aquel momento era más... Ah, ahora os habéis ido todos. ¿Qué ahora? Me estáis abandonando todo. Éramos... En aquel momento era más un tema de documentación, de recuerdo, de memoria, ¿no? Y es así o no, Arturo? No sé si tú me lo pregunto. Ahí la mayoría del archivo es archivo privado. De hecho, mirad, voy a abrir... Si veis mi pantalla, ahora pongo esto otra vez, ¿vale? Voy a abrir la web. WithoutSanctuary.org, ¿de acuerdo? Sí, la tengo. Le dais en la web, le dais Jump to Main Menu, tenéis todos los... Tenéis todos los textos, el foro, y la película, que, bueno, la película es bastante, también tremenda, en la que precisamente lo que hablan es que la mayoría del archivo no era profesional, sino que eran imágenes que fotógrafos amateur o aficionados a la fotografía realizaban casi como que... como comparación y no por compararlo porque no tiene nada que ver, casi como Cristina García Rodero o... Madre mía, se me ha olvidado ahora todos los nombres. O Cristóbal Ara yendo a unas fiestas populares aquí en España, pues en aquella época esos fotógrafos amateur de la misma forma que ahora buscaríamos cualquier situación o sea, lúdica para realizar nuestro primer reportaje o nuestro reportaje como fotógrafos amateur, funcionaban de la misma forma y que... y que lo que... y cuestionan en los textos y en la película que lo imperdonable, o sea, la parte imperdonable, o sea, que es más, casi más imperdonable que incluso los propios linchadores o el propio trabajo que hacían la gente que linchaba a los ciudadanos o la parte del serif o la parte del sistema judicial en aquella época que no tenía ningún interés en cambiar el tema, ¿no? Sino que la gente disfrutaba de esa... de ese evento y a nivel de fotografía había fotógrafos que disfrutaban, o sea, viajaban para cubrir, o sea, para cubrir el evento como si fuese una fiesta, ¿no? Entonces, casi que... esa es la parte que... que yo creo que hemos heredado, por eso decía esa parte de esa herencia, ¿no? Que todos cuando empezamos a hacer nuestras primeras fotos, nuestros primeros curros, pues empezamos en las manifestaciones, todos los que queremos ser reporteros o todas, reporteros de guerra o de lo que sea y al final, pues buscando esa violencia y buscando esa imagen, o sea, buscando representar la violencia a través de la imagen, pues cometemos el error de espíritu, no de acción, de acercarnos a esas situaciones con una idea preconcebida de que es eso, o sea, es esa situación la que queremos fotografiar y no otra, ¿no? Porque... En este momento es cuando es más perdonable además porque no tienes otros recursos, no sabes otra forma de comunicar un sentimiento de injusticia o de querer cambiar las cosas, ¿no? De repente descubres que con una cámara puedes hacer cosas y cuando no tienes otras formas de comunicarlo, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, en lo que nos centramos creo es cuando sí ya eres consciente como lo es el poder, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que es más imperdonable todavía, ¿no? Porque es ya cultura del espectáculo totalmente, bueno, no sé si es más imperdonable, pero es como el saber que ahí viene del cuerpo dolor, ¿no? Saber que lo que tú le estás dando a la gente es alimento un poco, que necesita de eso la gente, ¿no? La masa para alimentar su energía y el cuerpo dolor es un concepto que habla un tipo que en su momento me recomendó Oscar Molina que os lo puedo dejar aquí y dice un poco más o menos espera que lo tengo aquí dice que el cuerpo dolor es una forma semiautónoma de energía hecha de emociones que vive en el interior de la mayoría de los seres humanos y luego dice al igual que todas las formas de vida necesita alimentarse periódicamente es decir absorber nueva energía y su alimento es una energía compatible con la energía propia que vibra en una frecuencia semejante y finalmente dice que toda energía emocionalmente dolorosa puede convertirse en el alimento para el cuerpo dolor es por eso que tanto agradan al cuerpo dolor los pensamientos negativos y el drama de las relaciones humanas y además es una cosa pues adictiva bueno creo que es un factor que explica nuestra manera de comunicar con los orientados que estabas diciendo hoy en Pakistán sí hay muchas cosas de las que he comentado que las he vivido yo mismo o sea que a nivel no pasa nada por comentarlo son procesos personales muy íntimos y muy complicados pero que yo en mi caso por ejemplo como fotógrafo lo he sentido yo tenía como ese ego y esa obsesión por lo que yo sentía a la hora de trabajar con una cámara llevarlo hacia convertirme como en una leyenda como podía ver en el reflejo de otros fotógrafos y otros periodistas y para conseguir ese objetivo tenía que medirme con la guerra y con la violencia y lo fui a buscar entonces por supuesto nunca jamás he disfrutado de lo que he visto sino más bien todo lo contrario que me he hecho muchísimo daño y salir de ahí es muy complicado ¿no? y tú también me puedes entender por ejemplo que son que de repente vas ahí a trabajar y tú tienes una idea y sí estás haciendo fotos pero muchas veces tardas años en darte cuenta de o sea como en esa transferencia de energía que estabas diciendo de repente no te alimenta instantáneamente sino que de repente alimenta tu cuerpo mucho tiempo después y te das cuenta del error pero bueno que un error es perdonable pero de la salvajada que has hecho y ahí es cuando empieza la reflexión de de si de alguna forma no sé cómo decirlo o sea pero existe una didáctica por parte de un sistema para empujarnos a creer que que ese papel es necesario y que hay que hacerlo y yo creo que también por ahí era una de las cosas que quería que hablásemos de lo que pensáis sobre y es posible que eso ocurra sobre si los periodistas visuales pensamos que que somos los la última cabeza la última línea de lucha que queda para para con nuestras imágenes ilustrar la injusticia y si es posible que precisamente lo que estamos haciendo es ser la primera línea de combate o de guerra para transmitir la propaganda del sistema o las ideas que el sistema quiere respecto a la legitimación de la violencia luego la parte emocional y la parte si casi como persona no se nos educa para respetarnos a los unos a los otros ni para entender que tenemos emociones y que y que nuestra inteligencia emocional hay que educarla y hay que desarrollarla llegar a entender lo que sucede o lo que supone que en un telediario hoy por ejemplo que para la clase pues me he dicho voy a tengo dos teles en casa y he puesto como las dos teles con dos telediarios distintos y el 90% de las imágenes que habían aparecido eran muerte y destrucción a lo largo de todo el mundo entonces quizá ya no es ya no es como una forma de esclavitud y de legitimación de la violencia sino también el el cómo hacernos daño emocionalmente a través de nuestra inteligencia emocional consuma esas imágenes Yo solo una cosa que he podido escaparme un momento antes de evitando el ruido de casa explicarlo el libro que he pasado a mí me parece súper interesante no sé si lo conocéis pero en realidad es un historiador del arte se llama El Eficio Aburají una historia visual de la violencia y es lo que plantea esto en realidad nuestra propia construcción europea o eurocéntrica de lo que es arte en realidad es súper violenta y o sea lo que plantea es que es violencia en sí y él decía bueno es que si comparamos toda la escultura griega todo lo que es toda la escultura cristiana de los mártires y tal todo lo que hemos estudiado en el cole y en bachillerato de historia del arte es pura violencia lo que se considera belleza y armonía y tal él decía bueno cómo él se plantea cómo en un momento dado con las torturas de lo que pasó en Aburají él habla en clave norteamericana cómo se recibieron esas imágenes a nivel visual entonces él decía bueno en realidad el impacto no es tanto porque si analizamos las imágenes de Aburají vemos que son como una especie de clon de posturas que vemos representadas en esculturas clásicas etcétera yo creo que él planteado con una parte bastante interesante de ir al fondo de la violencia y decir es que en realidad lo que consideramos arte es súper violento en realidad imagínate cuando ya vamos a representar algo que es brutal y por otro lado a mí me interesa mucho el tema que decía Julio sobre el papel del espectador y de la mirada de forma dialéctica cómo la construimos como productores de imágenes y cómo es algo dialéctico con la imagen que él decía de Gaza y de la peña en la playa comiendo pipas y viendo los bombardeos y por otro así como muy rápido antes de cortar y silenciarme porque me he tenido que ir a otro sitio sí sobre lo que pasó ayer en Barcelona no sé si alguien de Barcelona estuvo en la mano Sose no sé si estabas tú no yo no no estaba vale vale no porque estaba muteado digo yo creo que lo que pasó es que ya pasaban otras dos manis y es que al final como siempre viene la gente de la vanguardia del país y tal y venían a hacer la foto del contenedor en llamas y entonces ya hay una parte lo que pasó es que hay una parte de la peña de la mani que ya se estaba planteando hacer boicot y para que no saliera esa imagen que todos sabíamos que iba a aparecer como ha aparecido hoy efectivamente en TV3 en la vanguardia etc y entonces es la legitimidad de la peña que está en en este caso una manifestación de boicotear el trabajo de un fotógrafo a sabiendas de que se va a utilizar esta imagen de forma súper reaccionaria no sé lo dejo ahí como una vomitada súper rápida lo siento estoy en el chat porque me he tenido que ir como a otro sitio para poder hablar y que el debate yo creo que es súper bueno y que hay que seguirlo porque para mí es el tema del fotoperiodismo o sea cómo representamos la violencia qué es violencia y qué es la brutalidad de alguna forma lo dejo ahí siento el bofardeo nada no te preocupes Noé muchas gracias puedo decir una cosita yo con respecto a lo que está diciendo ahora noé y Lourdes anteriormente bueno ya la famosa frase de Walter Benjamin de todo documento de cultura es a su vez documento de barbarie en 1882 ya escribió Nietzsche que en su libro de la gaya ciencia el odio las alegrías malvadas el ansia de rapiña y de dominación y todo lo demás que se llama el mal forma parte de la extraordinaria economía de la conservación de la especie economía costosa pródiga y en suma grandemente insensata pero que es probado que hasta ahora conservó la especie y efectivamente yo creo que cuando el ser humano como especie más efectivo ha sido a la hora de destruir vidas más más aumentado la población mundial o sea que yo creo que esa violencia yo creo que es inherente al ser humano como especie y que sí creo que ha sido tú Arturo quien ha dicho que sí es que es alimento y yo creo que efectivamente creo que es alimento y creo que la gente sin saberlo sí que pide sí que pide ver eso aunque aunque sea a lo mejor políticamente correcto decir hostia esto no pero yo creo que sí necesitamos la violencia el otro día me dijo alguien y creo que hay ahí una pequeña semilla de de mal cuando si algunos tenéis hijos pues más o menos os daréis cuenta de que puede ser verdad que lo primero que aprenden los niños es papá luego mamá y la tercera o la cuarta cosa que aprenden es mío y a partir de ahí yo creo que el egoísmo como ese egoísmo que va creciendo dentro de nosotros nos lleva de alguna manera a desemboca en una forma de violencia también al final yo creo que 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 eso relacionado con el tema del alimento es verdadero y está ahí ¿no? y lo hemos sentido todos además lo que pasa que bueno que en un momento de progreso moral por lo menos ¿no? bueno yo creo que es nuevo además que en un momento donde además estamos más educados consumimos más masivamente y sin filtros y sin es tóxico ¿no? es como si es como si te pones a comer hamburguesas durante bueno para desayunar comer merendar y cenar comes hamburguesa del McDonald's eso no lo hacemos ¿no? y por qué nos ponemos la tele y dejamos que nos invada toda esa brutalidad tratada sin ningún tipo de reflexión ni ningún tipo de objetivo más allá de alimentar tu energía más primitiva tal vez y no educada y estamos en el momento contrario ¿no? de decir bueno pues con todo esto que tenemos y las posibilidades que hay ahora ¿qué hacemos? y viendo otra vez al objetivo que decía Arturo como periodistas visuales en parte ¿qué hacer con esa violencia? porque no por eso vamos a dejar de querer mejorar algunas situaciones ¿no? o sí no lo sé tal vez sí tal vez sabemos demasiado tal vez yo me pregunto a veces ¿debería saberlo del atentado en Pakistán? ¿debemos saberlo? ¿no? un poco bestia según como pero no tenemos la capacidad de consumir todo eso y de consumir todo eso de una forma digna para esos niños de una forma digna a su vez para nunca ha sido asesinado en Sidney y más no sé entonces creo que estaría bien intentar dar con con aquellos ejemplos que hoy en día nos mueven hacia algún lado ¿no? porque estamos saturados y nada nos mueve y por si no nos mueven nos lleva a ampliar la conciencia o a promover un cambio o a promover una acción política ¿no? ¿qué es lo que hoy en día nos ha movido? pregunta a todos ¿eh? te puedo dar un ejemplo pero para no seguir hablando yo ¿qué es lo último que nos ha movido? ¿no? ¿ha sido una foto? ¿ha sido otro tipo de ejercicio? y si se puede seguir el debate por aquí ¿no? sí claro hola yo soy Angelí hola Angelí escuchan ya es que no no sabía cómo avisar por chat que quería participar no sé si puedo tomar la palabra ahora sí por supuesto vale por supuesto he estado escuchando un poco el hilo del debate también temas interesantes y claro que de mucha actualidad para la para la la realidad política en el Estado español que es realmente preocupante ¿no? las leyes que se están aprobando y la forma en que está avanzando una lógica muy de derecha parece increíble que después de que durante tantos años Europa ha criticado las leyes cubanas relacionadas con los derechos políticos ahora España apruebe una ley como esta ley de seguridad que es muchísimo más represiva que la ley cubana de derechos políticos y no haya una crítica ¿no? tan fuerte pero pero al margen de eso que bueno que es un tema que tenemos que tener allí y y pensando cómo cómo deshacer este momento tan derechoso quería aportar un hilo de no sé una mirada a este debate que tiene que ver con que las fotografías el archivo que han puesto como como nudo para conversar hoy no es una no es una muestra fotográfica más que se puede comparar con lo que pasa en España o con lo que pasa en Europa sino que son unas fotografías de un periodo muy específico en el cual frente a la avanzada del pensamiento político de los negros en Estados Unidos la remetida racista con un cuerpo y estas fotografías tuvieron una estas fotografías y los escritos acompañaban todo el todo el movimiento de la de la de la ley lynch ¿no? de la ley que permitía el linchamiento fueron unas estrategias muy específicas para construir y asentar el racismo ¿no? entonces eso es tan 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 único tan específico tan incomparable con otra situación yo creo que hacer comparaciones extemporáneas nos hace perder de vista algo que es central para el debate que creo que ustedes quieren tener que es cómo contribuye la imagen a la ideología ¿no? ¿cómo contribuye la construcción de imágenes a una a una matriz ideológica a una matriz de poder? yo creo que ese es el tema allí esas imágenes tienen son de principios de siglo tienen que ver con este momento tan tan fundacional casi del racismo que conocemos hoy porque el racismo ha ido cambiando con los tiempos el racismo no siempre ha sido no siempre ha sido un racismo que lleva al asco o que lleva a la muerte el racismo es plástico va cambiando y este racismo específico que permitía la muerte porque pasaba el pacto básico de no matar tiene que ver con la construcción de una matriz de poderes de una lógica que desarrolló Estados Unidos y que se extendió entonces lo pongo allí porque a veces pensar que se puede comparar una situación como esa con lo que pasa acá diluye algo muy específico ¿no? que tiene que ver el racismo y que entonces termina ocultando el racismo actual que todavía padecemos y que en el Estado español es tan potente y tan evidente ¿no? sería como no perder de vista ese asunto ¿Chicos? Sí Aña yo en realidad la comparación comparación yo estoy de acuerdo en no comparar pero yo al menos lo que pienso es que si bien es cierto que respondo a un momento muy específico me parece que es perpetuar eso ¿no? eso que empieza allí no empieza pero sí que el uso de la imagen de esa manera yo creo que se ha continuado con esos mismos fines ¿no? ideológicos y de perpetuar el racismo ¿no? al principio yo decía que a mí personalmente me llama lo que me parece que es que es exactamente igual son fotógrafos y fotografiados ¿no? respecto a la situación actual ajá y que hay una una igualdad en quien fotografía pues fotógrafos básicamente blancos y quien es fotografiado pues cuerpos de personas básicamente negras o musulmanas ya sé que no es políticamente correcto pero bueno para que me entiendas ¿no? yo estoy de acuerdo en cierta manera ¿no? sí no, bueno claro es que esto es algo muy claro ¿no? en el sentido de que hay que fotografiar el cuerpo negro colgado para extender es parte del linchamiento es la foto también ¿no? claro y parte de la del mensaje de linchar linchar era no solamente matar era exponer el cuerpo y la fotografía entonces contribuye a esa exposición a hacerla a extenderla más a hacerla más más visible más rápida a que a que pasara el límite geográfico donde se estaba llevando a cabo el linchamiento y pudiera mostrarse en otro lado y tal ¿no? ¿cómo funciona la imagen como parte del aparato de la tecnología de poder en el sentido de crear una una ideología eso sí claro claro que se nos da ¿sí? además que la mirada tiene esta cosa que es como tan certera en crear una verdad y en ese momento que se estaba creando esta nueva forma de racismo me imagino que esas imágenes eran como como una parte de la apuesta ¿no? ¿alguien quiere participar? ¿alguien quiere seguir o sea quiere decir algo o escribir algo antes de que o sea de seguir yo por ejemplo ¿no? bueno pues venga sigo sigo yo yo creo que de alguna forma todo está unido ¿no? o sea el camino que por ejemplo Lourdes y Cayetano estaban abriendo y el que acabas de abrir tú es un poco o sea es el mismo lo que pasa que que creo que en orden una cosa va primero que la otra ¿no? entonces el independientemente de la utilización de la fotografía en los años 30 en Estados Unidos y de la filosofía de esa utilización creo que por encima de todo eso está que era una estrategia que se estudiaba y que se catalogaba y que se ha exportado se ha ido mejorando y se ha ido exportando a lo largo del tiempo con un con un objetivo y y ese objetivo o sea un poco casi que para entender ¿no? decía Lourdes ahora ¿qué podemos hacer o qué nos ha movido o qué tipo de imágenes o qué qué tipo de imágenes nos han movido para cambiar cosas que en cambio esas imágenes de violencia no consiguen no consiguen movernos o no consiguen nada quizá para también para entender el por qué hay unas cosas que nos mueven y otras cosas que no nos mueven o cosas que son prácticas y cosas que podemos considerar como como la utilización de la imagen como un arma hacia la sociedad también tenemos que entender un poco intentar hablar sobre esa estrategia que hay detrás de ello ¿no? y de esa estrategia de alimentar de comenzar a alimentar el cuerpo o las emociones de un ser humano a través de las imágenes con esa violencia si de alguna forma en los años 30 cuando la sociedad americana se ve expuesta a estas imágenes que hoy en día es como o sea lo vemos como un libro marginal o como un libro de archivo que por supuesto no o sea es difícil encontrar pero porque a nadie o casi nadie le interesa este tema ¿no? pero en aquel momento hay que entender que esto eran las portadas en los periódicos carteles se hacían muchas de las imágenes que hay en el libro son postales que se imprimían y se enviaban como que rollo como que envías una postal a la hora de que has estado en una playa de vacaciones la gente elegía una postal un linchamiento para enviar que había estado en ese pueblo de vacaciones entonces si en aquel momento esa estrategia visual hubiese fracasado y el pueblo americano hubiese dicho señores ¿qué estamos haciendo? quizá hoy viviríamos en un mundo en el que la imagen o la representación de la violencia de la imagen fuese distinta pero en ese momento funcionó también por lo que decía Cayetano porque es inherente en el ser humano esa violencia y el querer consumirla ya que como sociedad se nos penaliza si ejercemos violencia y no podemos ejercer la violencia de fort tal y como el ser humano lo ha hecho desde su aparición la violencia en nuestra vida viene a través de consumirla a través de consumirla mediante la realidad o mediante la violencia a través de la ficción a través del cine y a través de la televisión entonces bueno yo creo que hay una conexión temporal y creo que es una estrategia yo creo mucho en las estrategias o sea en las conspiraciones masivas y creo que es una estrategia de muy a largo plazo que ha ido funcionando y que los medios de comunicación han ido perfeccionando con unos objetivos muy claros y lo estamos pues lo hemos vivido o sea lo estamos viviendo en directo nosotros estamos viviendo casi como como toda esa estrategia se pone en práctica en una sociedad globalizada con un acceso a la información casi inmediato en el que como decía Lourdes quizá por tener tanta información estamos dejando de prestarle atención a todo y quizá por tener tanta información visual referente a esa violencia estamos incluso intentando o sea esforzándonos por borrar esas imágenes de nuestra memoria y al intentar borrar esas imágenes también borramos de nuestra memoria esos sucesos entonces primero nos ponen hace 10 años aparece el Call of Duty como un videojuego en el que mediante el desarrollo del juego a través de la visión nocturna vamos cazando terroristas luego la CNN utiliza la visión nocturna para ofrecer para ver cómo está para que veamos cómo están bombardeando Irak del mismo o sea a través de un con una cámara utilizada en un misil luego acaba convirtiéndose en un dron con el que también se ha experimentado mediante su representación en un videojuego y que de repente vemos las mismas imágenes que vemos en un videojuego las vemos en en la realidad y llega un momento en el que quizá la mente no aunque la conciencia sí diferencia la mente no diferencia respecto a una imagen o otra y ayer por ejemplo pues nos ponen a los Mossos de Escuadra con una visión o sea con una cámara de visión nocturna andando por la calle Barcelona por la noche que creo que hay farolas y que no hace falta utilizar visión nocturna para nada y ponen un titular de terrorismo y ahí ya están jugando con que mediante una estrategia a través del tiempo y a través de la representación de la violencia en muchos países y en diferentes periodos de la historia se consigue transmitir un mensaje y es que lo que veíamos ayer no eran Mossos de Escuadra haciendo el payaso por la noche con una cámara de visión nocturna y haciendo una caza casi digna de una policía militar sino que lo que vemos son héroes cazando terroristas de una forma completamente inconsciente y ahí yo creo que creo que tenemos también que no perder esa perspectiva del tiempo y del inicio de la estrategia de la utilización de la imagen y de la fotografía para servir al medio de comunicación que como empresa sirve al Estado y ahí ya os toca al que queráis cuando dices estrategia y objetivos estás hablando todo el rato del miedo ¿no? entiendo claro de miedo y del tema que has sacado tú respecto a la inteligencia emocional de esclavizar al espíritu de las personas a través del dolor y a través de la violencia y generar esa dependencia de generar dependencias y generar violencia inmediata de pues estás en una ciudad o sea al final toda la frustración que puede sentir como ser humano que podemos sentir nosotros en el primer mundo que todo hay que decirlo desde esa perspectiva al final siempre la cargamos contra el primer ciudadano o ciudadana con el que nos cruzamos nunca pasamos al siguiente nivel de que se nos está generando esa frustración con el objetivo de que en esa masificación nos perdamos a la hora de canalizar también quién es el culpable de ese problema y de lo que estamos sintiendo y de lo que nos está ocurriendo ¿no? y imagina nosotros que bueno somos adultos y aún así lo sufrimos pero imagina la mente yo me imagino la mente de un niño o de un adolescente consumiendo esa violencia a diario incluso más que nosotros si sumas horas en realidad o en telerealidad y las horas que pueden pasar delante de un ordenador o de un videojuego o de una película al final todo su imaginario respecto a la resolución de un conflicto respecto a la vida normal y a las emociones es violencia y terrorismo muerte y hombres y mujeres matándose sin ningún tipo de sentido nada más que porque lo dice una voz ¿no? entonces quizás son dos cosas una es el miedo y otra es hacernos esclavos y hacernos esclavos emocionalmente que quizás si nos controlas emocionalmente luego controlarnos físicamente o racionalmente es mucho más fácil claro es que hace hace mil años no era tan fácil controlar a la multitud como es hoy ¿no? y hoy controlar a la multitud por ejemplo en el libro de Negri Hart de Imperio apuntan alguna cosilla sobre este tema hoy en día para controlar a la multitud desde lo visual se puede plantear de un modo quizás más contundente ¿no? y ya si a eso visual encima le sumas la palabra pues que es lo que hacen los medios de comunicación pues ya tienes el cóctel perfecto ¿no? para dirigir muchísimo mejor todo ese o con muchísima más lamentablemente calidad a toda esa multitud ¿no? a toda esa masa pero yo creo que son las estructuras son esas estrategias que tú decías esas metodologías que pues bueno que son útiles para yo apuntaba antes en el chat con una persona no sé cómo se llama se llama participante Android respecto a la cuestión de legitimación que creo que también es súper interesante ¿no? como también nos ofrecen muchas veces como el sentirnos legitimados ¿y qué es eso? yo muchas veces me lo pregunto ¿no? ¿y qué es sentirse legitimado? ¿qué es? ¿cómo yo gestiono esa legitimidad? ¿y por qué tengo que tener legitimidad? ¿y de dónde viene esa legitimidad? entonces de repente todo esto para mí se conecta vamos o dejas la ventana abierta y entra pues ya todas esas imágenes como estabas diciendo Arturo y ahí ya la gestión personal es muy compleja y cuando esa desorientación a nivel interior o personal ya se dirige o se adquiere una función de miedo en uno mismo pues ya la multitud es muchísimo más dócil de manejar ¿no? entonces no veo tan o sea tampoco es tan brillante grabar a los Mossos de Escuadra con una cámara de vigilancia o con una perdón con una cámara de visión nocturna es más creo o considero que ayer en lugar de quizá esos titulares de terrorismo anarquista que todos los medios de comunicación pusieron en ya no solamente por las imágenes porque lamentablemente como somos tan analfabetos visualmente lo que queda al final es esa palabra terrorismo anarquista asociado a esa imagen y entonces al final es que es todo ese mejunje que todo ese cóctel que desde la imagen de un modo es muy interesante tener a la tener a la sociedad analfabeta visualmente deberían de explicar también esas cuestiones ¿no? como también con esa palabra al final me he despistado un poco al final bueno y va bien y va bien bueno eso que es un eso de la la legitimación me parece también interesante el hecho de que nos nos hagan sentir que tenemos legitimidad ¿no? y qué es la legitimidad y y por qué y creo que viene directamente del poder y hacernos sentir con poder a cada uno de nosotros les es muy interesante entonces no sé hay los videojuegos por ejemplo creo que entran a tener un papel también muy potente ya no solamente en nuestra generación que también sino en las generaciones que vienen ¿no? de de estos pequeños ¿no? de los niños y claro pues ya sin educación visual y con todo ese consumo desde lo visual que desde pequeño tienes por la estructura a través de la cual vas a desarrollarte pues es bastante compleja en algún momento de solventar sobre todo porque desde lo visual al final te ataca a todos los sentidos ¿no? a toda la estructura del sentir y desde ahí nos tienen dos maos es muy fácil tenernos dos maos desde ahí claro pero yo creo que tenemos que aprender a filtrar todo eso y ser conscientes de lo que eso significa porque no te digo simplemente hombre yo creo que los que estamos aquí ya por el hecho de estar debatiendo ya creo que somos conscientes de que esto necesita ser debatido y ahora cuando estaba hablando Arturo estaba aquí tomando unas notas cuando estaba diciendo la adolescencia con los videojuegos tal no sé por la educación que recibí yo de los 10 a los 16 años cuando iba a la escuela siempre tenía una imagen de violencia delante de mí y de eso me he dado cuenta años más tarde o sea yo he estudiado en un colegio de curas y todos los días tenía de cara un crucifijo pero además un crucifijo con todo lujo de detalles por eso por lo que está diciendo lo que estáis diciendo del analfabetismo visual y tal que si el libro este funcionaba en su porque era en los años 30 claro que funciona ha funcionado 2000 años por ejemplo con nuestro pensamiento judio-cristiano ha funcionado así con el miedo y es así como funciona y con Dios y con el miedo a dos por eso me ha hecho gracia cuando ha dicho Arturo lo de los drones porque imaginaba a Dios como el primer gran drone es que vivimos sometidos así aunque aunque no lo queramos es que nos están hostia lo he dicho antes es que lo llevamos dentro es que lo que decías tú me parece muy interesante estoy de acuerdo contigo en lo de la legitimidad y tal ¿quiénes somos nosotros para el legitimidad? joder es que la palabra también tiene un poco legitimar pero es que yo tampoco sé muy bien qué significa legitimar la violencia no lo sé es que es la violencia está en nosotros como la necesidad de beber agua es que no sé no sé qué significa legitimar la violencia sí ¿alguien? ¿chicos? no no hola buenas noches soy Javier hola Javi ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? nada referente a lo que estabais comentando y estaba diciendo Lian sobre el tema de videojuegos y bueno ya que es parte del proyecto que yo estoy desarrollando lo que me he encontrado al investigar sobre todo este tema en cuanto a videojuegos y violencia es que hay una parte de profesionales en la que no ven pues que esa violencia que se presenta en los videojuegos no puede afectar a los niños en este caso que es el tema que yo estoy tratando con el tema de videojuegos entonces claro yo llego a plantearme ya el porqué de una serie de profesionales pues sí que son o su opinión es que bueno pues que es un problema en el que los niños estén jugando este tipo de videojuegos pero te encuentras que hay otra vertiente de profesionales que la opinión es totalmente diferente entonces me he llegado a plantear el porqué o qué tipo de intereses puede haber también detrás de ese tipo de opiniones porque realmente desde un punto de vista médico ni psicológico o sea no lo argumentan con ninguna base pero sí que es verdad que me he encontrado con esta situación que me ha chocado bastante y simplemente lo quería resaltar ya que ha salido el tema de videojuegos y violencia yo creo que hola si no no decir pido la palabra pero puedo esperar no dale dale Aña que hay una hay una idea que ha estado girando de que la violencia es inherente de que necesitamos la violencia y yo creo que hay que discutir eso porque precisamente si uno repite que la violencia es inherente entonces como que de alguna manera la legitima alguien decía no sé lo que es legitimar la violencia bueno yo creo que no es legitima la violencia cuando dice que la violencia es inherente al ser humano o es inherente a la naturaleza y tal creo que hay que partir de que no existen naturalezas no existe naturaleza sobre todo porque estamos hablando de política la política es siempre algo construido el hecho de que haya unas imágenes que parecen naturales que es ver a los negros colgados es una forma en que se ha legitimado esa violencia y que justamente pasaría algo muy distinto ¿no? en la fibra de cada uno que los colgados que estén blancos o que son niños o que sean mujeres etcétera como son hombres negros seguramente que la sensación que da la foto es distinta entonces ese es justamente el efecto de pensar cosas como que la violencia es inherente y se debe mostrar o no se debe mostrar esa violencia ha sido mostrada para legitimar un régimen de poder racista ¿no? así como nos muestran las imágenes de los niños muertos en Palestina para legitimar otro tipo de poder entonces ¿qué pasa? que yo creo que ahí habría que diferenciar entre la resistencia ¿no? la respuesta que violenta que habría que tener frente a ciertos políticos y la violencia que nos muestran y nos construyen para legitimar un poder como en este caso hay una cosa que discutimos ayer en una sesión que hacemos acá en el Espai del Inmigrante con un texto un texto trabajado especialmente como el impacto que tuvo el nazismo en Europa es un impacto que tiene que ver con que por primera vez Europa aplicó las técnicas de tortura y de muerte masiva sobre masas de gente blanca pero todas las acuerdos de tortura que se practicaron durante el nazismo habían sido practicadas durante 500 años en las distintas colonias y sobre los cuerpos negros entonces justamente el autor que leíamos ayer decía la sorpresa que de pronto recibe Europa tiene que ver con que era inimaginable el cuerpo blanco torturado ahí hay como un tema la violencia es natural no esa violencia ha sido puesta allí y ha sido puesta en imágenes justamente para perpetuar una forma un sistema de poder una forma de poder que en esas décadas estaba a punto de romperse porque los negros habían alcanzado tal nivel de análisis político y de empoderamiento que había que hacer una intervención muy fuerte y la intervención fuerte fue la ley Lynch ¿no? creo que la comparación que habría que hacer ahora con España no es tanto que si la violencia es inherente o no es inherente no sé qué la comparación que hay que hacer es ¿por qué justamente en este momento aparecen leyes tan represivas en España eso tiene que ver con que hay una ola de posible emancipación sublevación etcétera y el poder atacar más fuerte ¿no? bueno eso eso por ahora pero eso dale José dale no por complementar ¿no? con un ejemplo es decir ¿qué pasaría si viéramos esas imágenes de los brazos desgarrados de la valla y fueran unos brazos desgarrados blancos ¿cuál sería la reacción que pasaría? o si los 15 muertos del Tarajal los 15 asesinados del Tarajal hubieran sido 15 españoles en situación inversa en Marruecos pues la reacción hubiera sido completamente otra pasa que es un cuerpo negro o es un cuerpo blanco bueno quizás esa es la estrategia de esta nueva ley y es que cualquier fotógrafo que no represente a un medio que esté a sueldo del Estado no pueda fotografiar los momentos que van a venir en los que vamos a volver a ver el cuerpo blanco de esa misma forma que es de la que se está representando ahora mismo al cuerpo negro y de esa violencia que temen que llegue a las calles y que se represente y que se represente visualmente por parte de todos los fotógrafos que hoy en día hay millones de personas con una cámara que estarían dispuestas a salir de la calle a representarla ¿no? no sabría qué decir pues inténtalo hombre es que a ver y a lo mejor ya lo tiro así como fuera de tiesto pero no o sea no sé si no sé qué decir porque me recuerda un poco a pues un poco creo que Añe estará de acuerdo conmigo a todo lo a si puede haber o sea es que nunca será igual es que para que para que haya una indiferencia respecto como la que hay respecto a un cuerpo mutilado negro viendo o sea que la indiferencia sea igual viendo un cuerpo blanco tendrían que haber 500 años de sometimiento de esclavitud y demás o sea no sé si tendrá tanto que ver con esto o con eso como con otro tipo de consideraciones ¿no? o sea ¿qué pensáis? Yo diría que justamente ese es el punto que estaba tratando de como de hilar ¿no? de poner el hilo del debate que es hemos puesto un archivo de cuerpos colgados hace 100 años o menos para debatir sobre la imagen el poder no sé qué las imágenes son tremendas son horribles son desgarradoras no son muy distintas a Melilla o a las imágenes de a las distintas imágenes de cuerpos africanos negros desgarrados actuales pero sin embargo el debate ha ido girando en torno a las situaciones españolas que me parece tremendamente preocupante y que por supuesto hay que discutirla pero creo que los términos haciendo la comparación es polémico lo que digo pero lo digo porque lo pienso me parece que los términos son un tanto racistas en el sentido en que como bueno si eso pasa y Melilla también pasa pero fíjense que que terrible que nos puede pasar a nosotros cuerpos blancos y nos es como una cosa allí como que no estamos hilando fino en cómo se sirvió ese cuerpo de imágenes para la construcción de un régimen de poder bueno ahí la fila del debate tampoco puede analizar mucho de qué nos sirve ese archivo para pensar nuestra política hoy el ejercicio de invisibilizar la problemática racista que hay allí y su propia lógica y cómo funcionó para poder pensar ahora que lo más preocupante es España y su situación actual no sé creo que hay como una hay un vacío conceptual ahí en esa comparación yo creo que el vacío descansa sobre cierta lógica racista bueno yo creo que el ejercicio de mostrar el archivo ha sido con la intención de arrancar con un pues con un tema sobre la representación de la violencia que nos sirviese como excusa para hablar no tanto sobre España ni sobre Europa ni sobre el color del fotógrafo que por supuesto siempre es el hombre blanco el que tiene el acceso a la cámara y el que tiene esa tecnología sino llevarlo quizá a una parte mucho más como se ha dicho al principio el debate menos política y mucho más emocional sobre porque veo que nos estamos como debiendo un poco sobre cómo nosotros y nosotras podemos ofrecer una alternativa para que para invertir ese proceso de utilización de la imagen con un fin de adoctrinamiento sea para legitimar la violencia o no legitimar la violencia sea esta innata o no en el ser humano que eso sería otro debate también que no terminaríamos nunca sino el que herramientas nosotros tenemos como herramienta la fotografía y cómo podemos mejorar la utilización de esa herramienta y qué hay detrás del entendimiento por parte de todo el público global de la representación de la violencia a través de las imágenes a través de los vídeos y a través del material visual del que disponemos diariamente lógicamente la cámara la cámara no se dispara sola con lo cual yo creo que buscando una respuesta rápida y general a lo que comentas yo creo que tiene que lanzarse desde nuestra propia posición ahí podríamos empezar a englobar muchísimas cuestiones de educación a todos los niveles de pensar que al final muchas veces a través del ejemplo somos como bueno por nuestras neuronas espejo funcionan y somos como bueno actuamos como un espejo prácticamente y al final pues todo eso también creo que también sería como interesante valorarlo en el aspecto que tú comentabas luego por lo que comenta Angie se podría abrir a un nivel absolutamente potente toda la discusión que de la que pueden hacer todas las discusiones que pueden hacer simplemente de aquí se me ocurría por ejemplo ahora mismo respecto a lo que comentabais del hombre blanco las imágenes que podrían también sumarse y que a lo mejor abrirían otro debate por ejemplo las imágenes del holocausto alemán que gran parte de ellas por no decir prácticamente todas las imágenes interiores fueron realizadas por personas como Bois como de un modo no oficial es decir como escondiéndose haciendo imágenes escondiéndose como mismo prisionero también dentro de los campos de refugiados y demás y es decir ahí tenemos es un tipo de racismo que no es blanco o negro antes apuntaba también hay una cuestión que no es solamente con el color de la piel al final apuntaba una cuestión Valerio que el horror es horror blanco o negro que creo que también eso es interesante lo que es horroroso es horroroso lo que sí que es cierto que nuestra posición como occidentales deberíamos también de vez en cuando de repensarla y creo que todo esto es un placer escucharte Angie porque todo esto al final nos dispone también en esa posición que creo que es muy útil para dar una respuesta desde cada uno de nosotros a este debate que se abre interesante pensar cómo esas imágenes servían para dar una lección para adoctrinar hacia alguien y ciertamente y cómo ahora las leyes que estamos viendo tienen que ver con no mostrar la imagen ¿no? cómo hubo un aprendizaje político que tenemos de usar la imagen para denunciar a ser guerrilla de imagen y justamente lo que hace la ley ahora es intervenir para que esa guerrilla de imagen no exista ¿no? como que la estrategia ahora es un poco lo que se empoderan que mostró las imágenes para adoctrinar ahora las quiere sacar ¿no? quiere restringir y tal una vuelta de una vuelta de paradigma interesante si es como por eso te decía que casi que que una vez o sea el análisis que tiene que quedar por encima de esto que por supuesto todos los temas que vayamos sacando los podemos hablar es que quizás si empezamos a comparar bueno a comparar a entender el sistema que claro cuando nos referimos al sistema siempre hay es tan grande y hay tantas variables ¿no? desde el punto de vista de que muchas veces todos formamos parte de ese sistema pero el sistema está aprendiendo es que es muy interesante lo que acabas de decir el cómo al disponer de esa herramienta en masa de la herramienta de la cámara hemos podido o se ha podido fotografiar o ilustrar situaciones de injusticia ejercidas por parte del sistema ¿no? y ese sistema el que está aprendiendo y el que ahora da un giro e intenta regular la utilización de esa herramienta ¿no? entonces tenemos que pensar que nosotros como contrasistema tenemos también que aprender y tenemos que empezar a regular el cómo el cómo utilizarlas o cómo utilizar o cómo no utilizar esa herramienta y volviendo y volviendo otra vez al tema que hablábamos con Lourdes y con Cayetano en ese proceso en el que tenemos que como contrasistema reflexionar sobre nuestro papel en el momento en el que se nos ha educado para no entender nuestras emociones o para que nuestras emociones entren en conflicto con nuestra lógica a la hora de percibir esa imagen de la violencia en la medida en la que no mejoremos esa educación y ese entendimiento emocional que tenemos sobre las imágenes y sobre el uso de la herramienta porque como ha dicho Julián la cámara al final no se dispara sola incluso la de un dron el dron no es el que el que elige disparar o el que elige fotografiar o el que elige volar sino que está controlado también mientras no mejoremos y eso es mi opinión mientras no mejoremos esa percepción de la emoción que también transmite la imagen y de cómo se utiliza por parte del sistema y por parte del Estado ese juego de inteligencia emocional todo el debate superior que se genera desde el punto de vista de la política o desde el punto de vista de la opinión o de la actualidad de alguna forma está perdido porque son como las capas mucho más son las capas más superficiales y al final las capas primarias de las que deberíamos o sea las que deberíamos de conocer y entender son un poco también si realmente esa violencia es inherente o no si disfrutamos ejerciendo esa violencia o no y si disfrutamos representándola o no casi como una forma de táctica igual que en el la primera representación visual que hace el hombre mediante un dibujo es una táctica de caza en las cavernas como con la idea de educar a las siguientes generaciones para que sus tácticas de caza fuesen más eficientes si nosotros estamos utilizando la imagen y el entendimiento de la imagen de esa forma educativa desde el punto de vista de la táctica y con todo lo que conlleva detrás por supuesto del pensamiento racista y de que al final este debate lo estamos teniendo nosotros y que es el hombre blanco el que ha generado esta tecnología y esta estrategia y que ahora cuando no sucede a nosotros es el momento en el que nos preocupamos pero quizá porque eso responde también a otra estrategia que ha creado el sistema para que una parte del hombre blanco que se hubiese revelado a esa idea ha estado engañado o ha estado adoctrinado voluntariamente por supuesto por unos cánones de comodidad y de creencia y de religión que le han impedido el revelarse ante ideas tan simples como las que podemos ver en las imágenes del libro que hemos visto y ahí lo dejo que me estoy liando y somos un montón chicos Cayetano Sose Saray Lourdes Sayoa hay un montón de gente aquí Eva bueno Sose ya que dale caña hasta aquí ¿qué opinas? hasta aquí y bueno un poco de lo que al principio y bueno agradecer a Añe su aporte y que haya venido y esto que decías ahora por ejemplo aquí estamos un grupo que fundamentalmente somos el hombre blanco debatiendo sobre unas imágenes de linchamientos no sé yo creo que estoy muy de acuerdo con Añe en que este tipo de imágenes tienen un uso muy específico y muy concreto y pues que yo lo veo muy claro o sea me parece también un poco que es como como una obviedad ideológico netamente yo también no sé pues creo que hoy por ejemplo lo hablábamos aquí decir sin duda estas imágenes están hechas yo al menos lo creo para legitimar una situación pero claro y si no estuvieran hechas si nadie las hubiera hecho claro no sé quiero decir que pues no habría entiendo que el mero hecho estoy de acuerdo en que el mero hecho de fotografiar el cuerpo muerto es un último latigazo o un latigazo eterno que se da que queda dándose sobre ese cuerpo pero a la vez no sé yo también mi formación es de foto documental así neto y me he ido deshaciendo de ciertas cosas pero siempre me queda esto ahí ¿no? es decir ¿de qué me sirve? pues a lo mejor de nada el verlas y saber que esto se hacía porque con que me lo cuenten y yo creerlo pues tiene la misma validez que que yo le do yo pues para mí puede tener la misma validez que alguien me lo cuente o verlo ahí ¿no? pero no sé me ha saltado la duda un poco hombre yo creo que que un ejemplo por ejemplo un ejemplo puede ser hechos el de los desastres de la guerra de Goya ¿no? que también o sea decir sin que hubiera en este caso cámaras de fotos y esa inmediatez de repente la propia experiencia desde lo visual que tuvo y a todos los niveles de los sentidos Goya viéndose a las imágenes le dio para preparar esos grabados y poder ofrecer una visión al mundo de esos desastres de ese horror ¿no? de en este caso de la guerra es decir que yo creo que lamentablemente por muchas veces por cómo por cómo somos y en ese aspecto cómo nos hacen ser muchas veces también y en gran parte aunque no hubiera habido un fotógrafo yo creo que todo este tipo de situaciones por legitimidad y por poder se hubieran hecho ¿no? como tampoco o sea los campos de refugiados de Alemania sin tener fotógrafos o sea como para difundir lo que se estaba lo que se estaba realizando se hacía ¿no? es decir se aniquilaba a toda esa gente ¿no? luego pues hemos visto otro tipo de imágenes o bueno se han podido rescatar o de otros por ejemplo las fotos de Abu Ghraib ¿no? de la cárcel ¿no? de los propios soldados americanos es decir eso lo hemos visto casi como de casualidad pero es que eso hoy en día lo podemos ver porque hay fotografía porque existe la fotografía o existen las cámaras de fotos todo el mundo puede tener una cámara de fotos y ya da igual la calidad de la propia cámara ¿no? es decir al final importa la posición que tú tienes y yo cuando veo las imágenes de Abu Ghraib me recuerdan a las imágenes de Goya y seguramente esos fotógrafos ya no fotógrafos sino esos militares que estaban haciendo esas imágenes no conocían la obra de Goya pero representaban la realidad del mismo modo con una cámara y en este caso Goya de otro modo con una distancia temporal abismal hablando desde algo interior que nos mueve y claro pues ahí es donde yo creo que el hombre a pesar de que no hubieran cámaras seguiría haciéndolo ¿no? y porque no creo que los militares de Abu Ghraib pensarán que esas imágenes algún día se iban a ver es decir en ese momento yo creo que eran ignorantes de eso ¿sabes? ¿qué podemos hacer? claro eso yo creo una pregunta mucho más concreta ¿no? el grupo o sea el grupo de personas que estamos hoy aquí ¿qué podemos hacer para si es que se puede hacer algo para invertir para cambiar para mejorar o para intentar mejorar esta situación? yo por mi parte no rendirse y seguir sacando adelante y a la luz todo este tipo de atrocidades y de situaciones me da igual si es desde la desde la imagen y poner en discusión y en debate todas estas cuestiones a otros niveles ¿sabes? desde donde se pueda muchas veces tendrá que ser de un modo independiente y a lo mejor en grupos pues a lo mejor no masivos pero bueno yo creo que son las herramientas no rendirse y seguir un poco aprendiendo ¿no? de todo esto para sensibilizarnos y y aprender de todo de todas estas situaciones ¿no? yo diría que perdón perdón no dale dale voy después que que también como estas imágenes sirven como para hacer memoria pero en el mismo tiempo sirven para perpetuar el poder es importante crear la imagen de la resistencia ¿no? y muy distinto sería que hoy estuviésemos viendo las imágenes de los negros resistiendo el linchamiento que también lo hubo son los negros creando estrategias para escaparse de los negros creando distintas formas de de resistencia entonces claro la imagen esta es verdad que nos enseña pero pero sigue contando la historia de los vencedores ¿no? en este caso son los blancos y para para nuestra lucha hoy creo que es importante visibilizar y poner a circular las imágenes de resistencia porque lo que le necesitamos es tener cada vez más referencias referencias de que hay resistencias redes formas de escapar el poder y tal totalmente de acuerdo yo creo que conecta un poco Angie con el hecho de que todo esto sirva y tenga utilidad para que nos haga más sensibles ante la posición que tenemos que tener en estas situaciones ¿no? y aprovechar la fotografía en este caso para como casi como técnica de resistencia ¿no? quizás si los blancos dejásemos de utilizar la cámara y el resto del mundo la utilizase todas las imágenes que veríamos serían esas imágenes de resistencia quizás eso sería quizás sería uno de los puntos importantes a ver que quizás que tenemos que dejar de nosotros como hombres blancos tenemos que dejar de fotografiar eso eso es una utopía ¿no? bueno después en el ojo y seguir hacer un trabajo político para salir de los marcos de visibilidad que hemos aprendido ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que me respondía a mí misma la pregunta de qué es lo último que nos ha movido y lo que hubiese respondido hace un mes es que en cuestiones de fotografía nada en mucho tiempo ¿no? en un sentido político en el que te te mueve la conciencia política y te lleva a hacer una acción y si no la haces bueno por voluntad propia pues lo que pasa que hubo unas fotos de la anciana desahuciada que hizo un chico que no recuerdo su nombre ¿sabéis esas fotos? Carmen se llamaba se llama 68 años eso antes de ver la reacción en las redes sociales antes de ver la reacción a mí me 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 como hacía tiempo que no me sucedía y me preguntaba porque me conmovió tanto que escribía, como es tan fácil escribía el autor y le dije ¿dónde está esa mujer y qué se puede hacer por ayudarla? En las redes sociales el Rayo Vallecano se comprometió a ayudarla con la vivienda bueno, pues me he estado preguntando desde entonces por qué sí esa imagen y tal vez, no sé si lo compartiréis tal vez sea lo inédito de esas imágenes como que nos hacemos si hoy saliera otra mujer anciana sería el mismo impacto en la sociedad y en la opinión pública ¿no? y por otro lado, bueno, me planteo cómo gestiono yo ese cuerpo de dolor cuando en realidad los fotos que vi eran absolutamente dramáticas de una mujer llorando y todo lo que me llegó fue ese dolor y ahí lo dejo Bien, ¿qué ibas a decir? ¿Quién, yo? Sí No, nada, nada No, eso nada lo único o sea totalmente de acuerdo con con Angie que yo creo que que utilizar utilizar esta o posicionarnos ante bueno, pues no rendirnos y posicionarnos ante una una imagen que ofrezca resistencia ¿no? a ello yo creo que puede ser una buena labor para para aprender a sensibilizarnos ante estas cuestiones que creo que son importantes Bueno es difícil hemos hablado entre todos o sea hemos planteado un montón de cosas ¿no? yo creo que quizás es interesante el que tengamos claro que hay algo que estamos haciendo mal y que podríamos hacer mejor y Son muchas cosas yo creo ¿no? las que se hacen mal Bueno pero respecto pero bueno en general ¿no? hasta hasta hace poco tiempo desde mi experiencia personal no sé la de la de los demás pero el el periodismo y ese fotoperiodismo y el periodismo visual no se ha cuestionado en ningún momento si si o sea era incuestionable ¿no? y quizás ahora en el mismo momento en el que esa inteligencia colectiva que llamamos sistema se ha dado cuenta de que de que es peligroso y que la imagen es peligrosa y que podemos utilizarla en su contra y legisla para prohibirnos utilizarla nosotros también como como organismo colectivo de resistencia nos hemos dado cuenta de que dentro de esa utilización de la herramienta también estamos cometiendo errores ¿no? y bueno ya ofrecer una respuesta pues yo creo que todos los que estamos aquí por supuesto nos interesa y en más o menos medida estamos trabajando como como podemos para pues para aprender para asumir errores y para ir mejorando cosas ¿no? pero pero bueno que es complicado ¿qué pensáis chicos? bueno ¿no no se oye? ¿sí? sí, sí vale no sé si debo de intervenir porque estoy como invitado sí, por supuesto bueno yo primero me ha gustado mucho el debate y tomo unas notas que me gustaría compartir básicamente son tres ideas uno es que me llama la atención que el debate está abierto y que yo tampoco sé posicionarme tengo serias dudas sobre el registro de la noticia del hecho si es predominante si eso prevalece a todo el impacto emocional que puede ocasionar a terceros incluso al propio respeto de las víctimas ese debate yo no lo tengo aún muy madurado y cuesta lo que sí que puedo decir que me voy a distanciar de de las conclusiones políticas porque me parece que son temas con muchas variables pero sí que puedo anotar que el castigo la violencia en su sistema que individualmente permite un aprendizaje muy rápido muy eficiente si tenéis niños como se puede oír vamos creo que todos hemos aprendido mucho más fácil con castigos y no con refuerzo positivo pero tiene una desventaja evidentemente que es las consecuencias emocionales de ese castigo y evidentemente la violencia es un sistema de poder a nivel grupal y es una herramienta muy 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 eficiente pero pero bueno a lo que venía diciendo en la línea de la individualidad ante una exposición de de violencia o de agresividad podemos tender a a dos procesos el de habituación que es el que pasa es decir que estamos expuestos a una serie de imágenes de de verbalizaciones de situaciones muy agresivas nos habituamos por la repetición o una sensibilidad ¿vale? es decir patologías asociadas a algo que son fobias que tal que que pero bueno como estamos educados en esta sociedad probablemente tenemos la mayoría a estar habituados esa sensibilidad hacia hacia ello y lo último y el apunte que tenía que me ha gustado mucho el tema es que todos tenemos una atracción hacia la muerte hacia la muerte de los demás ¿no? y y eso he estado en muchísimas culturas evidentemente como sabréis y y que y que bueno que todo todo este pupurri nos crea una distancia y una una atracción y bueno podría citar muchas cosas pero bueno me gusta mucho el cine y con solo con la la obra de Michael Moore Bowling for Colombani y la de Alejandro Menaga se puede entrever muy bien donde quiero llegar ¿vale? es decir es un tema muy interesante y muy atractivo pero también muy difícil de de gestionar o de o de o de resolver ¿no? y bueno nada más muchas gracias Vicente es un tema complicado yo creo que lo que estaba diciendo ahora lo interesante es que que se hable de las cosas y como y que se comience a hablar y se comience a debatir y y que y que bueno eso que seamos capaces de de entender y de y asumir que cometemos errores y que y que ha llegado el momento de empezar a intentar cambiar cosas intentar a mejorar esos fallos y esos errores y sobre todo como como profesionales con con formación pues a plantearnos lo que os he dicho ¿no? aunque sea como utópico si si funcionase como solución ¿no? pues quizá hasta llegar el momento en el que tenemos que dejar de producir imágenes tenemos que invertir quién es el que hace las imágenes y a quién se fotografía ¿no? y darle la vuelta y y ofrecer otra realidad del mundo que nunca se que nunca se ha ofrecido ¿no? y que se ha victimizado que es otra de las cosas de las que no hemos comentado ¿no? que todo es legitimación y se ha legitimado pero que 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 al victimizar constantemente pues al resto del mundo el hombre blanco también ha generado una estrategia para educar sobre la percepción del resto del mundo y bueno si queréis decir o sea si queréis decir algo más seguimos y si no pues si os parece bien lo dejamos aquí y daros las gracias a todos los que os habéis conectado por vuestro tiempo y bueno simplemente decir que me he llevado un montón de notas y que y que ahora hostia me voy a ir a la cama jodido porque se ha jodido bien pero porque creo que tengo que pensar un montón de cosas que no había pensado hasta ahora la verdad o no las había pensado así y que me parece una pasada y que me he dado cuenta de un montón de errores que que cometo a diario está silenciado Sose que me ha digo digo que me ha gustado eso de me voy a la cama jodido bien sin notas me he esperado en la mañana otra vez y y bueno pues eso muchísimas gracias Angie Cayetano Javi Juli Lourdes Ayoa Saray Android Ben Sose y Valerio muchísimas gracias a todos porque ya os digo me llevo como una paliza emocional gorda quiero pensar muchas cosas con calma y nada seguiremos aquí dando dando caña y para los que no sepáis mañana también hay otro debate abierto de acuerdo en la escuela online así que nada y luego en un par de días publicaremos el debate de acuerdo para que lo podáis compartir las veces que queráis con los que queráis verlo otra vez de acuerdo y los que queráis escribirnos tanto Julián como a mí tenéis el el mail de acuerdo de GoToMeeting o nuestros mails de acuerdo o a Sose o algún mail que no tengáis de alguien o si queréis el mail de alguien que haya participado de acuerdo y nos ponemos en contacto todos y nada un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por vuestro tiempo a todos muchísimas gracias 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 a ti hasta luego hasta luego chico venga chao chico 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 Gracias por ver el video.